Ante el señalamiento histórico y generalizado de que en los distintos gobiernos hay una organización criminal preferente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dice que no será el caso de esta administración, en lo que asegura se combatirán a todas por igual, dando prioridad a las que generan más violencia. No, no lo hemos recibido, ni nos interesa una relación en esos términos con el crimen organizado. Hay líderes muy importantes, nada más que también en la estrategia de seguridad hay una vertiente de comunicación que es distinta a otra época. Yo no me veo, francamente, como secretario de Seguridad, apareciendo todos los días ante las cámaras, presumiendo la detención de un líder criminal o de otro. Eso lo hacemos sin necesidad de aspavientos. Sobre los marcados cambios en la estrategia de seguridad del actual gobierno, en comparación con el régimen anterior, Durazo Montaño menciona que la administración pasada capturó a 120 de los llamados 122 objetivos prioritarios, pero no logró disminuir la violencia y estuvo lejos de generar estabilidad, paz o tranquilidad. A todas por igual se les está combatiendo. Está, por supuesto, todas las organizaciones criminales vinculadas al robo de combustibles, particularmente la del cártel de Santa Rosa de Lima, porque antes había un problema en algún estado y llegaba la Policía Federal con un esfuerzo, con un costo económico, logístico impresionante y después de 15, 20 días o un mes o un par de meses se presentaba otro, un conflicto en otro lado y tenías que movilizarla. Ahora la estrategia de la Guardia Nacional es un despliegue permanente, de tal manera que en el conocimiento del terreno tenga capacidad para generar una inteligencia que le permita conocer a fondo las entrañas y desde la raíz la problemática criminal de la región en donde está desplegada de manera permanente. Los índices de inseguridad y violencia siguen a la alza en amplias regiones del país, ante lo que Durazo argumentó que la Guardia Nacional es prácticamente de nueva creación. Pero hay que tener en cuenta que la Guardia tiene 15 días, 3 semanas de despliegue en el país y apenas con 70 mil hombres. Queremos llegar en el sexenio a 150 mil y si nos midiéramos por la proporción de policías que tiene Colombia, que es un país con una extensión territorial un poco menor a la mitad de México y con una población un poco menor a la de nuestro país, pues tendría la Guardia Nacional que contar con 360 mil elementos. Esos son los que realmente necesitaríamos, nada más que yo les pregunto a ustedes y de dónde los pagamos y con qué presupuesto. Entonces tenemos que crecer paulatinamente, es un proceso. Por eso yo digo que el reto fundamental del gobierno es el corto plazo. Porque necesitamos tiempo para consolidar el instrumento que le va a dar capacidad al gobierno para combatir eficazmente y a plenitud al crimen organizado y desorganizado, al crimen del Fuero Federal y del Fuero Común, que es la Guardia Nacional. Durazo sostiene que además de combatir a las bandas del crimen organizado del país, la prioridad es atacar la incidencia criminal que afecta más directamente a la población, como el asalto al transeúnte y a la vida patrimonial de las personas. Primero combatiremos a las organizaciones criminales mayormente generadoras de violencia, porque no podemos permitir que ninguna organización tenga la capacidad para retar al Estado mexicano. Así vemos nosotros las cosas. Tenemos una ventaja, que no siendo beneficiarios de la corrupción, no tenemos complicidades condicionantes y, consecuentemente, vamos a actuar sin restricción alguna en contra de todas las organizaciones criminales. ¡Gracias!